Cuarto de Hotel 303, testigo fiel, testigo silente, de sus quejidos, de nuestro nido. Cuarto de Hotel 303, testigo fiel, testigo silente, de sus quejidos, de nuestro nido. Cuarto de Hotel 303, ¿dónde quedó? Quedó su inocencia, ¿dónde ya pasó a ser? Cuarto de Hotel 303, ¿dónde quedó? Quedó su inocencia, ¿dónde ya pasó a ser? Cuarto de Hotel 303, ¿dónde sus lágrimas quedaron? Cuarto de Hotel 303, ¿dónde el secreto está guardado? Cuarto de Hotel 303, testigo fiel, testigo fiel, testigo silente, de su inocencia. Cuarto de Hotel 303, ¿dónde quedó? Quedó su inocencia, ¿dónde quedó? Cuarto de Hotel 303, testigo fiel, 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 testigo fiel Palto de Hotel 303 Testigo fiel, testigo silente De sus queridos, de nuestro nido Palto de Hotel 303 ¿Dónde quedó, quedó su inocencia? ¿Dónde ya pasó a ser de niña mujer? Palto de Hotel 303 ¿Dónde sus lágrimas quedaron? Palto de Hotel 303 ¿Dónde el secreto está guardado? Palto de Hotel Cuarto de Hotel Dile que la quiero, dile que me muero Por volverla a ver Palto de Hotel Palto de Hotel 303 ¿Dónde sus lágrimas quedaron? Palto de Hotel 303 ¿Dónde el secreto está guardado? Palto de Hotel Hotel 303 ¿Dónde el secreto está guardado? Palto de Hotel